una vez más compartiendo con Manny MC el líder de los 30 30 de Santiago de los Caballeros nada que ver con los 30 30 de los Alcarrizos y ahora en esta ocasión Manny MC tiene una primicia que dar a toda la República Dominicana. Yo voy a hacer un breve digamos una breve sinopsis. Manny hace poco estaba preparando un viaje hacia el país tenía unos temas acá de negocios y de repente recibe una llamada de un amigo de uno de los principales organismos de inteligencia del país advirtiéndole que no pise tierra dominicana porque a su cabeza en su propia nación a la que él ha hecho público su defensa en su propia nación quieren volarle la cabeza y no estamos hablando de gente subversiva no estamos hablando de antisociales no sino desde el propio gobierno. Manny adelante con tu desahogo. Sé que estos días han sido difíciles para ti porque te han dicho literalmente hablando que no puedes pisar tierra dominicana porque de lo contrario tu vida corre peligro. Adelante con tu testimonio. Saludo a Naudi, gracias por el espacio y gracias a todos esos hermanos que me han llamado y me han dado fuerza y apoyo. Sucede que yo tenía planeado hacer un viaje para asunto de una inversión para mi familia y para nosotros tener algo en mi territorio en República Dominicana. Yo le dejo saber eso a mi mano derecha que fue quien fundó el movimiento conmigo mi hermanito Dan y él me dice muchacho el diablo pero tú te estás poniendo loco y yo le dije ¿qué fue? Dice pero si tú vas para República Dominicana era un muerto seguro. Yo le dije ¿cómo va a ser? Dice pero a mí me han llamado y hasta dirigente mi hermano que usted llegando al aeropuerto usted es un preso y después de ir para allá no van a garantizarte nada por la forma como tú te has expresado. El gobierno, tú eres un enemigo para el gobierno. Yo le dije yo voy a hacer una investigación y te voy a dejar saber cualquier mínima cosa pero yo tengo intenciones de viajar a la República Dominicana. Mi hermano no viaja a la República Dominicana que esa gente tiene un sicario y desde los tiempos de Danilo Medina porque esa persona que me habló es un activista político que conoce pila de rangos militares que están activos dentro de lo que es los departamentos de inteligencia y a mí se me dio un seguimiento tan grande a ver a qué nivel era que yo estaba dando mis pasos. Anéudito, puedo decir que dos días, dos noches atrás al frente de mi puerta que vinieron los extraños fulmigadores que a esa hora aquí en Estados Unidos nadie anda fulmigando y más en un complejo donde tú vives. Mi esposa se puso nervioso porque está viendo la grabación directamente de la cámara y ya ella sabía la advertencia que yo tenía de una pisa de tierra dominicana y que a mí que me cuidara porque yo me podía llegar en cualquier lado. Yo dije ok, está bien. Las personas están tocando, yo corro directamente a mi habitación, me hago de un arma de fuego, preparo a mi esposa también por si acaso forcejean la puerta y quieren entrar. Hubieron unos perros del frente que empezaron a ladrar, ellos cogieron el bulto que traían, porque se habían puesto un bulto en el frente y estaban mirando sospechosamente. Yo compartí ese video en unos chats de whatsapp. Sucede que desde ese día yo estoy que estoy durmiendo quizá una hora, dos horas, porque fue una advertencia de alguien que cumplió que es mi mano derecha y de una persona de allá de República Dominicana que me dijo que no invente ir a República Dominicana hasta que este gobierno esté ahí porque a mí se me dio seguimiento y a medida de que yo pise tierra dominicana. Pero ok, esto que describes que ocurrió en el entorno donde vives, esta experiencia, presencia de dos supuestos fumigadores a una hora totalmente irregular en la noche, ¿esto se da después que te dan la voz de alerta o es un hecho que transcurre un poco antes de esta advertencia que te hicieron? No, eso pasa tres días después. Tres días después que yo le estoy hablando a mi hermano y le digo... Se está cortando un poco, Manny, vamos a ver si podemos restablecer la comunicación con Manny MC. ¿Me escuchas Manny ahí? ¿Me puedes escuchar? Sí. Ok, retoma la idea, repítela por favor. Eh... Digo, hubo una persona que a principios del gobierno de este gobierno en la ciudad de New York, se puso a hablar del gobierno y que había hecho una inversión. La cuestión es que le dieron un seguimiento que hasta los otros desaparecieron. Porque él dijo que le iba a armar una vuelta al gobierno, que no sé qué cuenta. Yo nunca... Manny, pero dime algo, tu caso, tu caso es particular o tú has conocido de alguna otra persona en Estados Unidos que ya ha pasado por una experiencia similar de cara a este gobierno o quizás otro. Mira, yo, de conocerlo directo, no, pero se hizo bien famoso en las redes sociales, no sé el nombre, si fue, pero algo así, que él estaba hablando de algo del gobierno y a él le dieron un seguimiento tan grande que no se ha sabido nada de él. Y a mí me dieron, Manny, acuérdate de lo que le pasó a esta persona, que le dieron seguimiento y jamás se ha vuelto a saber nada de él. Y cuando tú vienes a verlo, tienen ya que le han lavado hasta el cerebro. Para que ni sepan ni en qué pie está parado. Sí, pero en el caso de esa persona que tú dijiste, creo que es muy distinto al tuyo, porque en tu caso, tú nunca te has manejado con irrespeto a la figura del presidente. En el caso de esa persona que tú dices, sí se dio un tema ahí de un irrespeto personal a la figura como ser humano y como político del presidente que no era para nada necesario. O sea, quiero decir que hay una gran diferencia entre el caso de Enrique Figueroa y el tuyo, porque tú básicamente lo que has hecho es cuestionar y criticar la política migratoria del gobierno, la actitud de las autoridades, algo que internamente en República Dominicana hemos hecho también nosotros. El elemento que tú has agregado es decir que ustedes están dispuestos a defender la soberanía nacional, o sea, que eso no tiene nada, por lo menos desde mi punto de vista, eso no tiene nada de ofensivo. Exacto. En el caso de tú sabes, yo he tenido videos que se han ido muy viral a un nivel increíblemente. El decir que la advertencia que él me hizo fue ahora con esos videos que tú has hecho, te pueden ir hasta tu casa a llegar, no decir por lo que le pasó a esa persona, sino que el gobierno trabaja con una élite malévola, una élite satánica, que están dispuesto a callarnos la boca a todo lo que vamos en contra de esa agenda, de una agenda que ellos llaman la agenda digital 2030, la agenda frontera abierta. No vamos nunca a bajar la guardia y yo quiero que el pueblo dominicano lo sepa. Yo no voy a echar para atrás. Y si yo no le he tenido temor a ningún gobierno, porque lo que he hecho es lo que me corresponde hacer como un ciudadano y por lo que me responde hacer, por la reparla que me da la comunicada, si el dominicano no está dispuesto a luchar por lo que le corresponde, y se deja intimidar por amenazas de que no van a ceder, a no ceder un espacio para poder entrar a nuestro territorio, entonces lo haremos de otra forma, porque ya hay cientos de formas, como se pueden ubicar la forma de uno poder entrar. Ok, pero entonces estamos hablando de que no es algo oficial. O sea, en teoría tú puedes entrar a República Dominicana. Lo que te están diciendo es que no te garantiza, digamos, tu integridad física. Claro, anhelo de claro. Es decir, yo voy a entrar a la República Dominicana, y yo lo voy a... Intentidad de cada persona que se ha dedicado a luchar contra la corrupción y lo que ha sido lo malo que han hecho estos gobernantes. Es decir, que nosotros para las élites, que estamos en contra de lo que es la ONU dentro de la República Dominicana, los organismos internacionales que no tienen nada que estar metiendo sus narices dentro de los problemas de nosotros y los del vecino país, ellos lo que quieren es una ONU. Oye, quieren unir la isla por la buena o por la mala. El presidente se está dejando manipular y dejando que ellos sean los que estén tomando decisiones y poniéndolo a ser el títere y el payaso que... Ahora, Manny, hablando de eso, recientemente el presidente Luis Abinader va a... Bueno, está en proceso de enviar documentos al Parlamento de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica. Está... Va a enviar también a la ONU y va a enviar un documento a la OEA en donde se pide, digamos, un compromiso de ayuda hacia Haití. Hay quienes han criticado eso porque ven que el presidente está siendo como de vocero de Haití. Pero tú cómo ves que el gobierno dominicano a nivel diplomático esté, digamos, cabildeando que al final del día llegue algún tipo de ayuda para Haití. Eh, a Haití le han cerrado la puerta en muchos lugares. Ellos están mintiendo. Ellos están mintiendo. Tú sabes que, Aneudi, mira, lo más grande... Haití está viviendo una de las embrumas más grandes que existe ahora mismo a nivel mundial. Te voy a ser sincero. Las noticias no están diciendo que esa emigración y esos refugios y esos terrenos que el gobierno quiera también dar a los organismos internacionales para que se construya, eso se está promoviendo desde el tiempo de Leónel Fernández. Pero a este señor lo han usado como el vocero y el títere de lo que es la ONU. ¿Por qué lo dijo? Que él iba a trabajar incondicionalmente con la ONU. Cuando usted como presidente no tiene decisión para usted trabajar en su país, como lo hizo el doctor Joaquín Balaguer, que lo mantuvo a raya. Usted y allá, nosotros aquí. Yo soy el presidente de esta nación. Este no. Lamentablemente, lamentablemente, estamos con un traidor que no tiene compasión ni dolor. Este puede ser el sicario de la unificación de República Dominicana, el que va a convertir República Dominicana en un derramamiento de sangre instantáneamente se dé cualquier tipo. Que lo sepa el presidente y que lo sepa los organismos internacionales. Habemos hombres y mujeres preparados para cualquier eventualidad que ustedes están preparando de espaldas del pueblo dominicano sometiendo ese tipo de ley al Congreso. Le estamos dando seguido. Ok, Manny. Vamos a ver. A nivel local, en República Dominicana, se habla de, o se está incluso hablando de una presencia militar en esa nación. Pero, tú ves como que una presencia militar en sí sea garantía para que en República Dominicana, digamos, la frontera, la soberanía, se garantice porque también se ha hablado de que una próxima ocupación militar extranjera sería en la totalidad de la isla y que por eso se ha dejado Haití a su suerte esperando a que el asunto arme un desorden tal que justifique entonces que cualquier ocupación se dé de polo a polo en toda la isla. ¿Has escuchado de eso? Bueno, yo te voy a decir algo más grave. Más grave que eso. Ellos están preparando, oye, están preparando, porque un militar que todavía, ok, ok, es una cosa muy diferente, ahí lo podemos enfrentar cuerpo a cuerpo y con las armas. Pero cuando tú estás hablando, preparando gente de inteligencia aérea, tú le estás dando la oportunidad a que ellos no puedan bombardear y hacer lo que le dé la gana con el país. Inteligencia aérea, no entiendo de qué hablas. Inteligencia aérea, no entiendo de qué me estás hablando. Inteligencia a pilotos. Preparando pilotos, pero de inteligencia aérea para hacer reconocimiento de lo que es la isla y territorio completo, Aneuri. ¿Entiendes lo grave que puede hacer eso para los dominicanos? Pero, o sea, sigo sin entender, pilotos, pilotos, pero pilotos dónde, dominicanos, pilotos. No, del vecino país, Aneuri, del vecino país, de Haití, haitianos, preparados, y ahora le quieren dar a hacer lo que son los entrenamientos dentro de República Dominicana. ¿Qué quiere decir eso? Lo que están preparando son los enemigos dentro para entrar a la República Dominicana, los enemigos históricos de nosotros para entrar a la República Dominicana ya preparados. Pero eso es una propuesta. Eso es una propuesta. No es una propuesta, eso es un hecho ya. Y ellos lo han estado haciendo. ¿Cómo va a ser que, pero espérate, Manny, cómo va a ser que la Fuerza Aérea Dominicana va a permitir ese tipo de ejercicio, Manny? Mira, Aneuri, te voy a decir algo. El primer mandatario es el presidente de la República Dominicana, pero el presidente no es... La Fuerza Catarse hoy en día de nosotros tiene algún 40 o un 30% de militares haitianos. ¿Tú supiste cuántos militares haitianos Danilo le dio espacio en su tiempo? Fueron más de... Creo que fueron más de 10.000 haitianos entre las fuerzas catarenses. ¿Sabía eso? Militares preparados ya. Esos militares preparados ya están dentro de nuestra Fuerza Catarense. Oye, dentro del ejército, dentro de la policía. Hay ámbito de enfrentamiento entre esa gente porque hay de ellos que hasta el rango tienen por encima de superiores y han llegado ahí a bajar el rango a nuestros militares dominicanos. Lo que pasa es que todo eso no sale al aire. Todo eso no sale al aire. Hay militares que están pasando malos ratos ahí adentro porque tienen obligatoriamente una familia que mantener, porque son gente seria, honrada, que no se han dedicado al macuteo, que pedir para que lo pasen. Él se fueron ahí a macutear a la frontera y han dicho muchos de ellos también que va a haber un día que va a haber un enfrentamiento ahí porque son gente armado. ¿Me entiendes? Son gente armado que están sintiéndose ya pisoteado porque la invasión está. Hay que ser claro la invasión, pero que le den el espacio terrestre y aéreo. Ya eso es vender la nación, entregar la nación con los dominicanos adentro sin tirar un tiro pacíficamente. Me resulta un poco cuesta arriba creer que haya oficiales de la vecina nación entrenándose, utilizando la plataforma, la estructura de nuestro sistema de defensa, sobre todo a nivel aéreo, porque eso conlleva a Germani un aspecto protocolar entre naciones, de una nación que le dice a otra, que le va a enviar o que le reciba tantos estudiantes a pilotos, etcétera, etcétera. Debería más o menos hacer por ahí. Eso está ahí. Que vino esta representante de aquí, que fue allá y habló con el presidente para que separaran las exportaciones masivas y fue a observar la construcción del puente, del muro. Desde ese entonces hay muchas plantaciones más que es a beneficio de ellos y que van a ser en perjudicación de lo que son nuestros militares. Van a ser perjudicados porque la idea es oye, tener un control de las armas porque a la hora que los militares lo desarmen porque un país invadido por lo número uno a nivel mundial que es la ONU entregado por el presidente esa gente meten allá 50 mil militares a desarmar nuestro trabajo. Ahora, 50 mil también es un número bastante elevado para ocupar unos, vamos a ver, unos poco más, poco menos de 70 mil kilómetros cuadrados. Manny, en la parte... Dime, dime, vamos a ver, Manny. Acuérdate más, Anel y que la ONU tiene militares súper, súper preparados que son gente que han vivido más la guerra que en la paz. ¿Entiendes? Manny, ¿qué piensas hacer? Finalmente, ya para cerrar esta entrevista, vas entonces, digamos, a estar todo este tiempo reflexionando qué hacer, cómo mitigar la necesidad de sentir que pisas tierra dominicana y la imposibilidad de ejecutarlo, no sé, tomando café, escuchando merengue, bachata, en fin, cuéntanos. Mira, Anel, cuando tú piensas, digo, en el caso mío, cuando yo pienso en esta situación, me da, me da duro, me da nostalgia. Yo, en el gobierno pasado, yo perdí familiares que no lo podía ver porque a mí me habían dicho que no podía entrar a la República Dominicana porque me iban a someter a la justicia. Me lo dijo mi hermano Ramón Tolentino. Me dijo, no, venga, quédate allá. Hasta que este gobierno no lo saquemos de aquí, el pueblo no venga porque te van a someter y te van a armar un muñeco. Entonces, eso fue en el gobierno pasado. Sí, en el gobierno pasado. Me lo dijo Ramón Tolentino que se robó. Eso fue algo que, como te digo, cuando una persona así, porque que te lo diga cualquier gente, es amén. Porque tú dices, ok, pero esto te está hablando disparate. Porque te lo diga una persona que tiene tanta influencia y te diga, mi hermano, no venga, que te pueden, oye, te van a agarrar y te van a someter y te van a armar un muñeco. Quédate allá tranquilo hasta que este no lo saquemos nosotros del pueblo. Es decir, que también me han dicho lo mismo, quédate tranquilo porque a este le queda poco. El pueblo lo vamos a sacar y así tú vas a poder entrar a tu patria y vamos a sacar a los organismos internacionales. Porque ya después que se empiecen a armar lo que son todas las manifestaciones, ya el gobierno que está ahora presente, le vamos a hacer lo mismo que le hicimos al pasado y va a hacer el... Bueno, ahí está Manny. Manny. Ok, volvió un poco. Manny, gracias por estar acá en Impolíticamente Correcto. Vamos con esta entrevista, esta participación tuya para que la gente sepa lo que está pasando en torno a ti y por qué razón no puedes o te aconsejan no pisar República Dominicana. Suerte y en verdad me gustaría que se comunicaran contigo las autoridades que te dieran garantías y que puedas volver a pisar tú solo. Así que suerte a ti y a tu familia. Salud para los tuyos. Sí, yo. Muchas gracias y ellos saben que les pido también que a las autoridades que traten de tomar cartel en el asunto y ellos saben que yo llevo muchos años luchando al favor de nuestra patria y he estado junto al lado de ellos hombro con hombro y ellos saben que nos hemos dado un abrazo de amor porque ellos son la defensa de nuestra nación. Gracias y que viva el pueblo dominicano y que viva la patria. Bien. Suerte, Manny. Suerte. Ok. Una relajante vista panorámica cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-361 829-741-361 pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. del 221-361-361-361-361-371-371-361-372-371-372-371-371-391-371-371-371-371-371-371-371-371-372-371-371-371-371-371-381-372-371-371-371-371-371-371-371-371-371-371-371-371-371-371-371-371-371-371-372-371-371-371-371-371-371-371-372-371-371-371-371-371-371-372-371-371-372-371-371-372-371-371-371-37